Se informó que a partir de enero del 2014 ya no se venderán televisiones análogas en México. A partir de esa fecha los negocios podrán comercializar sólo televisiones con señal digital. Así lo marca la norma 192 de telecomunicaciones, aparatos de televisión y decodificadores. La norma entra en vigor en diciembre, pero se les dio 30 días más a los comerciantes para vender todo su inventario.